Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar. Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar. Todavía me siento en el palco de mi alma. Todavía me siento en el palco de mi alma. Pero antes de yo irme, venciéndote a los muertos. Pero antes de yo irme, venciéndote a los muertos. Voy a contarte el recorso de una que se le gustó. De una mujer que yo tuve, voy a llevar que me dejo. Porque no tenía dinero, por eso no me sigo. No tenía dinero, por eso no lo soy yo. Pero pasaron los años y mi destino cambió. No se hizo hablar de más de mi amor. En los tiempos de un nuevo vuelo, mira cómo son las cosas. Hoy tú no me unirá. Várate, hoy tú no quédate, no yo. Várate, anda pidiéndole adiós. El volveré a conseguir. Anda pidiéndole adiós. El volveré a conseguir. Pero conmigo fallaste, solo te sales de mi mamá. Solo te sales de mi mamá. De mi parte quedas libre, todo y todo se acabó. De mi parte quedas libre, todo y todo se acabó. El volveré a conseguir. El volveré a conseguir. De mi mundo quedas libre, todo y todo se acabó. El volveré a conseguir. No. 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 De mi parte quedas libre, donde todo se acabó Puedes buscarle a otro amante Y se tiró tu pello, y se tiró tu pello, y se tiró tu pello, y se tiró tu pello A ver